Tres huacas telescópicas desde una ormita. Vía unitiva. Descripción externa. A. Four switch wheels. Copos de nieve. La carne y sus perfumes. El olivar. Unos novios se visten en un coche empañado. B. Todo bajo el cielo. Noche encendida. Un relámpago negro. Túnel sin faros. En el pozo con alma submarinos de estrellas. C. Dos formas no personales. Yo. Subrayando los verbos de la noche como un vigía. Traduciendo una piel de sílabas oscuras. C. Dos. C. Dos. C. Dos. C. Dos. C. Dos.